Rocío Flores está inesperadamente embarazada. Manuel Bedmar es el padre del bebé. Luego de haberse sometido a la operación, Rocío Flores está atravesando un gran momento personal. Recientemente, fichó para ser parte de Conexión Honduras, además de sentirse muy a gusto por los resultados de su retoque estético. Ahora, la colaboradora recibió una gran sorpresa de su novio. La relación entre Rocío Flores y Manuel Bedmar ha estado en el ojo de la polémica en este último tiempo, ya que se vinculó varias veces a la hija de Antonio David Flores con Javier Terron, un influencer con el que frecuenta salidas y momentos. Por su parte, Manuel Bedmar había sido acusado de ser desleal con Rocío Flores, incluso se barajó la posibilidad de una ruptura entre ellos, aunque la tertuliana lo negó en el programa de AR. Sin embargo, los tiempos de nubes han pasado por lo que se los puede ver muy unidos en las redes sociales, tanto es así que Bedmar le ha dedicado una tierna historia a la colaboradora. ¿Se puede tener una novia más pibón? Fueron las palabras de Manuel Bedmar. Levantarme y ver esto, expresó la hija de Antonio David Flores, junto a un corazón que evidencia el buen momento que está pasando la pareja. No irá al homenaje de Rocío Jurado. Falta muy poco para que la familia Moedano tenga su propio homenaje para la más grande, en este evento estarán presentes José Ortega Cano, Gloria Camila, entre otros. Al ser consultada sobre su presencia, Rocío Flores comentó que no asistirá al homenaje por cuestiones de estudios.